Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme y ustedes la invitación es a votar. Vamos a votar. Levántese de esa silla, párese de esa cama y vaya, deposite su voto en el correo o bien puede ir al precinto porque hay muchísimos abiertos en votación anticipada hasta el primero de noviembre. Hasta el primero de noviembre, recuerde que el 2 no se puede votar y el 3 pues ya toca ir a hacer la fila ya y no es fácil, bueno, entonces vamos a votar anticipado. Si usted es demócrata, republicano, independiente y si es ciudadano y quiere que tengamos buen presidente hay que votar, hay que votar porque su voto puede contar. Yo no le voy a decir por quién, pero fíjese bien. Hay uno que vive muy preocupado por todos los indocumentados, quiere el TPS y vida mejor para el joven soñador. Hay otro que es como un niño malcriado que luce soberbio y desesperado, nació en cuna de oro y no monta en bus y siempre dice fake news. Debe votar, debe votar porque su voto puede contar. Yo no le voy a decir por quién, pero fíjese bien. Hay uno que apoya a la clase baja y por la clase media siempre trabaja. Otro juega a golf y es muy partidario de favorecer a los millonarios. Hay uno que tiene gran experiencia, respeta la ley y tiene prudencia. Hay otro que siente que él es un rey y que apoya el KKK. Debe votar, debe votar porque su voto puede ayudar. Yo no le voy a decir por quién, pero fíjese bien. Hay uno que sabe su obligación de darle salud a la población. Y hay otro que dice lo que hay que hacer, acabar Obamacare. Hay uno que muestra que paga impuestos porque es ciudadano leal y honesto. Hay otro que tiene boca de pez y defrauda la Yares. Debe votar, debe votar porque su voto puede ayudar. Yo no le voy a decir por quién, pero fíjese bien. A uno le preocupa el calentamiento y hay otro que dice que es puro cuento. Hay uno que pide paz en el podio y otro que envía señales de odio. Hay uno prudente con mascarita y hay otro ignorante que se la quita. Y que nos podría matar a todos, pues pide que nos inyectemos Clorox. Debe votar, debe votar porque su voto puede ayudar. Yo ya le voy a decir por quién, por si usted no me escucho bien. Debe votar, debe votar porque su voto puede ayudar. Biden Kamala aclaró que sí, porque ya Trump nos tiene hasta aquí.